A mí me dijeron que te gusta el guayeteo, duro la castigo, el que te acerree tiene guayeteo, duro la castigo, mamita tú te sacerás, se te nota en ese licra la freta. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Un coco en mi, ahora si estas lista para el mmm 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 Ay papi que rico tu, ahora si estoy lista para el mmm mmm Una loca, no le de más na que esta que explota Yo me enamore de su boom Yo me la lleve pa mi casa sin saber que era una loca Duro la, 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 duro la Dale a freaky, dale a freaky donna. Frica, freaky donna, donna. Ya me belleteo. Para esto, freaky, 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 freaky donna. Báilano a salud. Para esto, freaky, freaky donna. Báilano a salud. Báilano a salud. Para esto, freaky, freaky donna. Damos 110, qué tela. Damos 250 y tela. Pa' lo de tránsito será Y a los híqueles aboqué Pase la escuela El rey, el escuadrón del parco Oíme Sin loco Sabes tú decirte que Es muy maliante Laia Nyx